GNX, un viaje al pasado hacia nuestra niñez Fantasía, ven a mí, conquistar te quiero yo Juventud, un misterio vas a descubrir Todos quieren pronto vivir, aventuras mil y algo más Juventud, conserva la inocencia que hay en ti Y si tratas de aparentar algo que no eres Se esfumará la magia igual que da la ilusión Atrévete a enfrentar, salvaje y plenamente El milagro de vivir Romance te puedo dar Romance te puedo dar Y me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Rillando en mi pecho está Vigorosamente el amor que hay en mí para ti Romance te puedo dar Amén